No, 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 si quiere, si quiere les pongo 20, pa' que se tomen un sorbito pues. Están muy machuchos. No, pelados vinieron acá en peligro. No, 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 no. ¡Piloto, Jack! ¿Cuántos hay en riesgo en esa categoría? ¡Rapidito, los novatos! ¡33! ¡Ah, ya! ¡Hagan anunciando los niños, los niños! En riesgo, en riesgo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!